Somos dos señores mayores jubilados que hemos decidido ponernos en primera fila. Solos, sí, pero con las mejores vistas. Lo de que íbamos solos por poco tiempo porque la gente no se ha visto y está un poco a poco cada vez saliendo. Pero ahora se vienen a nuestro sitio. Tienes Marmeno el presente. Uy, qué rico todo. De chorizo. Yo creo que lleva un mix. Rizando el rizo. Hay un problema. Juana no tiene broche. ¿También? Sí, pero quería que se llegue. Vámonos. Pero esto habrá que unificarlo, ¿no? Vámonos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.